Queridos amigos, los invitamos a degustar la más rica y deliciosa comida internacional en Christine's Lee Restaurant. Saboree los platos más exóticos de Asia, mientras disfruta de las carreras de caballos frente al Walking Ring de Gold Trim Park. Christine's Lee Restaurant, abierto diariamente desde el mediodía y hasta las 11 de la noche. Para más información, visite nuestra página web, ChristineLee.com. Entrando al aparato de partida, las potras de la tercera carrera en Gold Trim Park West. Una carrera muy pareja en la jugada. Destaca It's My Lucky Girl, la número 7. La pupila de Rohan Crichton con Jeffrey Sánchez. Está abonando 5 a 2 mínimo en este momento. Más de 702 mil dólares en el pote del Pick 6 para un ticket único. Están entrando al ejemplar Ártica, la número 10. Y Drills Valentine, la número 11. Mucha suerte a todos los que están jugando el Pick 6 esta tarde en Gold Trim Park West. Abre con esta carrera complicada, pareja. Entró la mora Drills Valentine. Partida mala la salida para Santastic. Se quedó en el último lugar. Saltan varias yeguas a buscar la punta. Entre ellas, en la número 5, Infinity Powerside Wing. Y por fuera, la flamenca. Están las dos cabezas. Cabeza tiende a dominar por dentro. Infinity Powerside Wing. En el segundo, la flamenca. En el tercero se acomoda Magic Girl. En el cuarto está el 7, It's My Lucky Girl. Enseguida está la número 8, Cascabel Queen. Igualmente, el ejemplar Drills Valentine trata de incorporarse en la pelea junto al 1, CCG. Está dominando la situación. La número 5, Infinity Powerside Wing. Por fuera, la flamenca. Medio cuerpo en el segundo, Magic Girl. Para el tercero, muy lejos. En el cuarto quedó It's My Lucky Girl. 22-1. Un parcial rápido de carrera. Para el primer cuarto de milla, la flamenca tratando de liquidar. La lleva Infinity Powerside Wing. Y Magic Girl corre mucho por fuera. Entran en la recta final. Magic Girl está desplazando por el centro de la pista y se viene a la punta. El ejemplar Infinity Powerside Wing quedó segundo. Y ahora cae fuerte Mary's Melody por fuera. Domina Magic Girl con el jinete Carlos Montalvo. Les ganará Magic Girl la número 3 con Carlos Montalvo. La tercera es Ghost Reef Park West. Segunda Mary's Melody. Tercera la flamenca.